Hoy vamos a estar hablando, yo no sé si hablando o denunciando una operación culebra. Ya vamos a saber con su autor de qué trata esta apasionante novela, podríamos decir, que habla de una suerte de conspiración. Uno si lee el argumento dice, tantas veces ha escuchado esto de que un candidato para determinados empresarios y un grupo de repente reducido de militares no es el candidato que debería acceder o llegar, muchísimas gracias, a la presidencia de la república o que sería conveniente tratar de... Pero esta operación culebra no habla, como en muchas ocasiones podemos pensar, de eliminar al candidato por una vía violenta, sino el tratar de desprestigiar, tratar de generar una campaña a su alrededor. Y cómo estamos con esto de las redes sociales hoy en día, ¿no? Así que me parece que esta nueva novela del ingeniero y escritor Juan Grompone, bueno, se hace por demás interesante, más transcurriendo ya, podríamos decir, estos tiempos electorales que tenemos en nuestro país. Primero que nada la bienvenida y el agradecimiento por aceptar la invitación. Lo primero que pregunto, obviamente, confieso, no he leído la novela, simplemente sé parte del argumento de que va. ¿Está ubicada en nuestro país o la ubicación es en algún otro punto? Ahí dice que es un país que se parece al Uruguay, en una ciudad que se parece a Montevideo, pero que sí pasa el año que viene. Ajá, pasa el año que viene, qué coincidencia. Es como las crónicas marcianas de Radio Bradbury, vas hacia el futuro. Claro. Como decía Lelutia, caramba, qué coincidencia. ¿Y el nombre de Culebra para la operación, digamos? Bueno, en la novela se explica por eso, pero si uno hace un poco de esfuerzo se imagina por qué. Claro, porque yo debo decir que sin mucho esfuerzo inmediatamente asocié alguna declaración que en su momento realizó el expresidente de la República, José Mujica, me vino a la cabeza eso y pensé que podía tener alguna relación. O sea, que perfectamente he logrado el paralelismo, en este caso, con el título. Perfectamente, sí, yo creo que sí. Creo que ahí hay algún parecido. ¿Clave de humor, por lo que veo? ¿O no todo? Sí, trata de no tomárselo en serio, porque evidentemente estamos hablando de algo que va a pasar el año que viene, de modo que el resultado de lo que va a pasar el año que viene nadie lo sabe, ni nadie lo puede predecir con demasiada exactitud. Así que hay que ponerle más bien humor y no comprometer demasiado lo que va a pasar. Pero basado tal vez en una realidad que hoy estamos viviendo a diario, que es, nosotros por lo menos lo comentamos mucho aquí en Arriba Gente, los constantes embates que a través de las llamadas hoy redes sociales se reciben para el desprestigio de determinadas personalidades políticas que tiene nuestro país. Sí, sin duda, eso es un elemento. Es decir, acá, en esta novela, por supuesto en una novela policial, uno no puede entrar en demasiado detalle porque se pierde la... Claro, es la esencia, ¿no? Pero aquí Internet desempeña un papel muy importante. Ah, bien. Como lo está desempeñando en este momento, podríamos decir. En eso es un reflejo de la realidad. Sí, sí, sí. Y como ingeniero, lo saco de la novela. Sí. ¿Cómo está habiendo justamente ese manejo de la red social? No estoy hablando de lo que nosotros como ciudadanos hacemos, sino de lo que parecería ser es una imposibilidad de control de verdaderas campañas de desprestigio que se realizan, ya no estoy hablando solo en el terreno político. ¿Cómo ve esa permanente declaración que se nos hace de que es imposible poder controlar determinado tipo de cosas? En realidad no es imposible. Lo que sucede es que Internet nació como algo libre. Y hay una gran fuerza, hay un gran lobby, un gran lobby de los usuarios y de los proveedores para que siga siendo libre. Y al mismo tiempo hay una gran presión, por ejemplo, de Donald Trump para tratar de controlarla, ¿no? Claro. No es fácil controlarla, es decir, no es imposible, pero no es fácil controlarla y sobre todo no es fácil porque nació como un espacio libre de opinión. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que toda nueva tecnología, en toda nueva tecnología hay un periodo infantil de la tecnología, de desarrollo de la tecnología, en que se cometen todo tipo de excesos. Por ejemplo, en la radio, no la criticaban a la radio porque la gente se volvía boba porque perdía el tiempo escuchando los teleteatros. Sí. En la televisión, no la llaman la caja boba. La guerra de los mundos, podríamos decir que en su momento fue un exceso. Fue un exceso. De la radio. Un exceso de la radio, exactamente. El establecer o el utilizar un medio que era tremendamente creíble para la gente y de una confianza enorme para generar una psicosis. Para generar una psicosis en manos de un hombre genial como Orson Welles. Obviamente. No cualquiera. Ahora, Juan, esta novela de la cual estamos conversando, que tiene suspenso y humor, como se dice en el resumen que presentaba Humberto, ¿puede tener algún punto de contacto con lo que te imaginás pueda suceder el año que viene? Puede tener, puede tener. Es una de las cosas posibles, pero lo que pasa es que hay muchas cosas posibles. ¿Pero fue escrita por lo menos con una mirada o desde esa mirada o no? No, fue escrita como diciendo, qué interesante. Yo creo que las novelas policiales que a mí me interesa escribir pasan en el Uruguay. Y a mí me gusta que pasen en un momento fijo, en un instante conocido del tiempo. Que eso es lo que hace de alguna manera que se puedan leer el tiempo después, ¿no? Es decir, si la novela pasa en 1939, entonces esa fecha es inamovible. Cualquiera sea la fecha... Aún vos necesitás referenciar un punto específico en el tiempo. Entonces, un punto específico. Entonces, este es el año preelectoral, el año que viene preelectoral, y algo posible, una ficción sobre ese año, ¿no? Es decir, que en realidad es ficción, ¿no? Y no pretende ser anticipación, pretende ser una posibilidad. Es ficción, definitivamente. Es ficción, absolutamente es ficción. Pero también supone una reflexión sobre estas campañas que ustedes mencionaban con Humberto de desprestigio, el uso de las redes sociales para ello, y creer o no, si pueden tener ese efecto, ¿no? Supone, pero no es el centro de la novela. Es decir, más bien hay mucho que tiene que ver con Internet y tiene que ver con una parte de Internet que en general no se habla, que es lo que se llama la Internet oscura o la Internet oculta. Eso tiene mucho más que ver con la Internet pública, la de las redes sociales. Es decir, hay otra Internet. Es un mundo eso, ¿no? Ese es un mundo... Hay gente que se ha metido y es atrapante para... Sí, que tal vez queden atrapados. Sí. Es un mundo que conviene saber que existe. Es decir, que las redes sociales, si se quiere, son una parte malévola o que ha exagerado el uso de... ha invadido la privacidad de la gente en general porque la gente lo permite. Pero hay otra parte peor, que es la parte oscura de la Internet, que esa sí es seria, porque esa es la Internet de los delitos, es la entender de las cosas que no se deben hacer, lo que está prohibido, ¿no? En fin, esa otra Internet es... ¿Y hay mayor cantidad de usuarios de esa Internet que no pensamos o no creemos? Hay muchísimos, sí. Hay muchísimos millones de usuarios. Hay muchísimos millones de lugares. De esos que no se pueden llegar con los navegadores, por ejemplo. Es decir, al que poniendo www.google.com.v no llegaste. No se llega, exactamente. Pero que ahí hay de todo, ¿no? Es decir, bueno, en general hay cosas delictivas y cosas mucho peores que delictivas. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos en Uruguay? Lo digo porque nosotros aquí en Arriba Gente lo hemos manejado como información, pero uno percibe que todavía no es muy entendible cuando hablamos de cierto tipo de conspiraciones de las que se mencionaron pudieron existir en las elecciones en los Estados Unidos. Y estoy refiriéndome a dos palabritas que se han mencionado, bots y trolls, y que todavía la gente no entiende mucho qué influencia pueden llegar a tener y cuál es el grado de importancia como para que de repente gobiernos de determinados países tengan oficinas enteras dedicándose a trabajar a cómo influenciar o cómo generar, desde noticias falsas hasta noticias que pueden influir en tal o cual aspecto. ¿Tenemos un conocimiento en Uruguay de eso? Le he preguntado a varios operadores políticos importantes aquí al aire si sus partidos, si sus fuerzas políticas trabajan en ese sentido. Ninguno me ha reconocido que lo hagan, pero yo sospecho que sí. Yo creo que en el mundo todavía no se tiene muy claro el alcance de todo esto, porque en definitiva lo que se puede hacer por Internet tiene repercusión en la gente. Ahora, la vinculación entre lo que se hace en Internet y la repercusión de la gente es algo muy nuevo y todavía está poco estudiado. Yo quiero poner un ejemplo que cualquiera lo puede experimentar. Cuando uno compra algo en Amazon, inmediatamente abajo le dice los que compran tal cosa también les interesan estos otros artículos. ¿Y eso de dónde viene? Viene de precisamente la masa de información que tiene Amazon, de que los que compraron eso también compraron estos otros, porque la gente está individualizada. Entonces, ese es un uso para marketing que parecería que funciona muy bien, porque Amazon cada vez crece. Es decir, que en eso que es algo legítimo, que es publicidad, una forma oculta de publicidad, influye sobre la gente. De modo que, ¿por qué no va a servir eso para las opiniones de la gente o para su voto político? Estamos ante el caso de Cambridge Analytics, que tiene que ver con eso, utilizar esa información para elaborar un mensaje definido a cierto perfil de persona. Sí, sería, haciendo un poco en broma, ¿no? Los que compran ese chocolate, votan a Trump. Claro. Es decir, simplificando el estilo Amazon. Simplificándolo de esa manera. Juan, ¿hasta dónde en el momento de escribir uno puede, en el buen sentido de la palabra, dejarse traicionar a sí mismo y deslizar en la escritura, en la concepción o en determinadas cosas, pensamientos o ideas que uno tiene y que de repente ha llevado públicamente? No sé, por ejemplo, le puedo hablar del tema del petróleo, le puedo hablar del tema de la educación. ¿Hasta dónde es inevitable que el escritor que está con una idea, que está desarrollando una trama y todo, igualmente deje o deslice alguna de esas opiniones? Yo creo que siempre se deslizan las opiniones. En mi caso, yo diría que es un 130%. O sea que algo de petróleo y de educación puede haber. Sí, por supuesto. Ya que tocaste el tema, supongo que para quien dijo que la peor noticia que puede tener Uruguay es encontrar petróleo, debe estar contento ahora que Petrel dijo que no va a invertir más. A mí me parece bien, porque sería, pienso que sería muy complicado que el país tuviera petróleo. Si nos imaginamos un ratito lo que le pasa a los países petroleros, hagamos la lista a los 20 países petroleros que andan por ahí, cómo les va y... Pero eso va en contracorriente del común denominador de lo que piensa el uruguayo. ¿No? Lo que pasa es que hay un concepto que hay que manejar siempre, que la plata dulce no sirve. Es decir que la plata dulce es una tragedia para un país. Digo esto, la gente tiene una asociación de petróleo, dinero, prosperidad. Sí. Hay un razonamiento lineal allí. Clarísimo, apliquemos la Venezuela. Claro. ¿Qué le pasa a Venezuela, que es uno de los países petroleros más grandes del mundo, que tiene dificultades con los medicamentos, con el papel higiénico, con la alimentación, con todo? ¿Pero es el petróleo o es la gestión? Es el petróleo, sí, sí. Es exactamente el petróleo. Y a ver, depender el 99% o el 98% de las exportaciones del petróleo. Perdón la disrupción, pero voy a casarlo. Les tengo que decir algo, Juan, no tiene por qué saberlo, porque no es seguidor habitual de Arriba Gente, pero entre Grompone y el señor Tegaldo me han destrozado, porque yo desde hace años que vengo escuchando que ya habíamos encontrado petróleo. Insisto con el famoso chiste de que a mí me pusieron una roca sobre un papelito y me dijeron que había petróleo. Ahora me entero por ustedes que no hay petróleo en el Uruguay. No, yo no sé si hay o no hay. Yo lo que digo es que primero son dos etapas. Una cosa es que exista petróleo y otra cosa es que sea económicamente explotable. Es decir, ya son dos etapas distintas. Lo que no nos convendría es que encontráramos petróleo económicamente explotable. Exactamente. La plata dulce es lo que no conviene. Exactamente. No hay nada peor que la plata dulce. Bueno, habrá que descubrir por dónde aparece el petróleo en Operación Culebra y ni quiero preguntar por el tema de la educación. Sí, también. También aparece. También aparece. Y otros temas. Y otros temas. Estará bueno recorrer todos y cada uno de los... de las vicisitudes que nos plantea. En Operación Culebra, Juan Grompone, recordemos, 2019, año electoral en nuestro país. El desarrollo de esta novela justamente tiene que ver con ello. Tiene que ver con lo que vendría a ser una conspiración contra un candidato porque a determinado grupo de importantes empresarios y de militares no le conviene ese candidato. Y bueno, será cuestión de descubrir en esa clave de humor y reflexionar también sobre esta novela de corte policial que Juan nos está proponiendo. Un placer realmente haberlo tenido. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Grompone con nosotros, ingeniero, escritor, presentándonos Operación Culebra. 10, 24 minutos ya de la mañana. Prácticamente se nos ha terminado el programa. 22 grados de temperatura. No sé si nos vamos a la última pausa o ya la hicimos. Ah, tenemos...